UNO TV, la televisión de Grupo Radio Centro. Clasificación A, apto para toda la familia. Clasificación A, apto para toda la familia. En esta ocasión, la miscelánea fiscal impone hacer un análisis serio. ¿Qué hay detrás del RFC obligatorio para mayores de 18 años? ¿Se prohíben las deducciones, como claman algunas voces de la opinocracia y de la oposición? ¿O es una manera más eficaz de acabar con la ilusión de impuestos, como afirman desde el gobierno? Hoy, debatiremos estos temas con Xochitl Galvez y Andrea Chávez. Quédense, esto se va a poner muy interesante. Mariana Rodríguez, la titular de la oficina Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, compartió en su cuenta de Instagram su nuevo look con cabello corto, después de anunciar con bombo y platillo, como un gran gesto de empatía con los niños con leucemia, que se raparía en solidaridad con ellos en un centro del DIF. Y puso en su cuenta de Instagram, If you're a bird, I'm a bird. Si tú eres un pájaro, yo también soy un pájaro. Esto escribió la primera dama de Nuevo León en sus redes sociales, luego de acudir al DIF con estilistas que le ayudaron a cortar su cabello, muy al estilo Claire Underwood. No se rapó, no se rapó, eso no es raparse. Y bueno, como pasa en estas ocasiones, no faltó el video para comprobar el hecho y autopromoverse, evidentemente. ¡Me lo corté, Eduardo! ¡Una! ¡Cuéntanos! ¡Una! ¡Dos! ¡Un gesto de empatía, no más que con 557 fotógrafos! Ahí podemos ver los flashes. Y bueno, la respuesta en redes sociales fue muy interesante. Algunos la compararon con la mismísima Lady Di en mensajes como este, miren ustedes. Alguien tenía que llenar ese vacío. Hay un mensaje poderoso detrás de sus imágenes. Empatía, solidaridad, paz. Mariana es experta en comunicación y sabe cómo hacerlo. Solo espero realmente... Eso sí, ¿eh? Ahí no hay que negar esa parte. Sí es buena comunicación. Pero, y dice, solo espero realmente inspire a las nuevas generaciones que están ávidas de encontrar su propósito de vida. Bueno, espero que ustedes se hayan inspirado en este gesto tan magnánimo de esta jovencita. ¿Qué tal? Bueno, otros, en cambio, expresaron críticas muy severas. Samuel y Mariana no son expertos en comunicación, solo son blancos y ricos, son engañabobos. Por eso, en su afán aspiracionista de ser como ellos, uno que otro los idolatrará. Y sí, hubo varios que la idolatraron. Miriam Yune, tuitera asidua, que no sabemos todavía si existe o no, porque yo nunca he visto su existencia. Pero, bueno, es buena tuitera. Eso sí, eso que ni qué. Dijo lo siguiente. Mariana Rodríguez pertenece a una familia encumbrada. Se casó con Samuel, siendo senador. Desde entonces pudo haber hecho este tipo de altruismo, pero se dedicaba a hacer giveaway. De un día a otro se volvió Eva Perón y la estrategia le está funcionando. Hoy acaparó los medios. Otros aprovecharon para sacar a pasear su raciclasismo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es altruismo o es mero show? Yo, sinceramente, creo que es una absoluta ridiculez, que es sencillamente patético montarse, digamos, para figurar de esa manera y promoverse en lo personal. Mariana se está montando en un tema serio y está frivolizando un problema como es el de los niños y niñas con leucemia o con cáncer. Pero es evidente que a esta gente lo que menos le importa es el dolor de los otros, el dolor ajeno. Lo que quieren es figurar, estar en boca de todos, ser trending topic, aparecer en las redes sociales, como sea y al costo de lo que sea. La miscelánea fiscal y la ley de ingresos aprobadas el pasado lunes 18 de octubre causaron mucha controversia. Para entender lo que está en juego, hay que ver, más allá de los intereses específicos afectados, el objetivo del gobierno. El objetivo principal consiste en aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos o incrementar los existentes, cumpliendo así con la promesa que hizo López Obrador a la iniciativa privada en su conferencia de prensa matutina del pasado 10 de junio y que es la misma promesa que ha hecho desde que estaba en campaña, no aumentar impuestos, etcétera, etcétera. Ahora, hay que tomar en cuenta que la recaudación en México es sumamente baja, apenas del 16,5% del PIB. Eso, eso pues está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es 33%, y obviamente también muy por debajo de países europeos como Dinamarca y Francia, evidentemente, pues que recaudan más del 45% de su Producto Interno Bruto. La recaudación es sumamente importante porque permite al gobierno adquirir los recursos necesarios para implementar programas y políticas públicas que mitiguen las profundas carencias sociales del país. Uno de los aspectos más controversiales de la miscelánea fiscal aprobada la semana pasada es la eliminación de las deducciones a donativos superiores a los 163 mil pesos. Ojo, no todas las deducciones, no todos los donativos. Algunos miembros de la oposición, sin embargo, acusaron a Morena de pretender eliminar el financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil que reciben estos recursos, lo cual no es cierto. Sin embargo, a ver, aunque la oposición diga que se trata de terrorismo fiscal, el término que emplean cada vez que el gobierno pretende, digamos, hacer que paguen impuestos los que los tienen que pagar, siempre que el gobierno hace eso, salen gritando y haciéndose las víctimas de que terrorismo fiscal. No está de más repetir que solo 4% de los donativos a las ONGs en el país son superiores a ese límite de 163 mil pesos, mientras que el 96% restante continuará siendo deducible. Además, en el país hay 10 mil donatarios que seguirán teniendo beneficios fiscales, por lo que esta medida solo afecta a 7 personas que deducen entre 150 y 350 millones de pesos anuales por concepto de donaciones, como ha explicado el SAT. Saludos, señor X. Ahí se ve que anda bastante alteradito con este tema, que le pegó, le pegó porque anda con unos nervios, en fin, y diciendo muchas imprudencias y muchas incoherencias. Con la aprobación de esta miscelánea, lo que vemos en realidad es un intento más de una larga serie de esfuerzos por parte de esta autoproclamada 4T para incrementar la recaudación y combatir la evasión y la ilusión fiscal, que es muy, muy alta en este país. Para muestra, fíjense ustedes, en 2020 la evasión alcanzó el 6% del PIB anual. Esto, según algunos estudios, y eso que ya bajó, porque era mucho más alta. No es la primera vez que este gobierno implementa políticas para conseguir una mayor recaudación. Por ejemplo, el SAT informó que entre 2019 y 2020 recuperó 743 mil millones de pesos por cobro de adeudos y fiscalización, de los cuales 43% provenían de grandes fortunas. Ahí está. Para mí, uno de los avances más importantes que han tenido lugar en este gobierno, realmente. Además, este gobierno puso en marcha un plan de acción conocido como el ABC institucional, que se traduce en aumentar la recaudación, bajar la evasión y combatir la corrupción. Y de esta forma, la llamada 4T ha logrado aumentar los recursos gubernamentales al 15% del PIB, que es el nivel más alto de los últimos 10 años. Es un logro. En mi opinión, este sí es un logro. Bueno, hoy tendremos un debate sobre esta ley de ingresos y de la misalina fiscal con la senadora Xochitl Galvez del PAN y la diputada federal András Chávez de Morena. Pero antes conversaremos con Juan Ricardo Pérez Escamilla sobre un estudio muy interesante que publica todos los meses en El Universal. Ya estamos de vuelta. Hola, yo soy Magua Romero y quiero invitarte al tradicional concierto navideño de Radio Central. Una celebración de felicidad, unión y amor. Con la Orquesta Sinfónica de Minería, cantantes internacionales, coros en el escenario cantando nuestros villancicos y una actuación especial de Jimena Zariñana y Yair. Compra tus boletos en taquillas del Auditorio Nacional o en ticketmaster.com.mx. Te deseamos lo mejor para ti y tu familia. ¡Te esperamos! Magia, diversidad y tradición. México y su visión única del Día de Muertos. San Andrés Mixquik, Ciudad de México. El cementerio se convierte en un escenario mágico y el pueblo entero se pinta de tradición. Danza de los Diablos. Coajinicuilapa Guerrero. Este es una danza de inframundo con raíces en los tradicionales rituales de los esclavos africanos, traídos en tiempos del Virreinato. Janitzio en Pátzcuaro, Michoacán. La isla de Janitzio se convierte en el lugar más espectacular del mundo el Día de Muertos. Color y Misticismo. Una tradición desde el México prehispánico. Magia, diversidad y tradición. México y su visión única del Día de Muertos. Vívelo en la octava. Hoy en la ZTV hacerse mayor es darse cuenta que antes eras capaz de salir a darlo todo. Y ahora eres capaz de darlo todo con tal de no salir. Y para que no salgas aquí te tenemos todo el mal humor y la pésima información que necesitas con el coyote escamilla que nos presenta la biografía y la rola de la adictiva. En la música tendremos los videos de Cristiano Dahl, Grupo Firme y Jerry Rivera. Y en la información que informa, franeleros podrían en México hacer hasta 36 horas de trabajo comunitario. Ándale por apartar lugares, no te pierdas todo lo que tenemos para ti hoy en la ZTV. Por la octava. Busca y encuentra tu nueva película favorita en Filmin Latino, la plataforma del cine mexicano. Estrenos, clásicos, ciclos, muestras, festivales, cortometrajes, series, ficciones, documentales, animación, horror, comedia, drama, diversidad. Hay más de 600 títulos totalmente gratis. Entra a www.filminlatino.mx y regístrate con un correo electrónico. Después explora y conoce la diversidad de historias que cuenta nuestro cine. Filmin Latino, la plataforma de streaming del Instituto Mexicano de Cinematografía. Gobierno de México La organización mundial es La Guardia. Sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios, pues el virus se propaga por el aire que respiramos. La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19. Vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus, rompiendo la cadena de contagios. Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. No bajes la guardia. Es un estudio de investigación llevado a cabo por la Central de Inteligencia Política que busca medir, comparar y contrastar tendencias en el reporte de los actores políticos considerados como presidenciables en los medios de comunicación. Y otros no necesariamente en la ruta a la presidencia, según entiendo. Para conocer cómo se mueve esta percepción, se evalúa el impacto que tienen en las noticias y columnas de opinión en el juego de la opinión pública. Y bueno, para conocer este ejercicio de métrica, le damos la bienvenida aquí en el estudio a Juan Ricardo Pérez Escamilla, director de Central de Inteligencia Política. ¿Cómo estás, Juan Ricardo? Hernán, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven. No, el gusto es tuyo. Oye, bueno, hay datos muy interesantes. ¿Por qué no nos cuentas? Vamos a mostrar en pantalla el resultado de este estudio que publicaron en El Universal el viernes. El viernes, el viernes. Empezamos básicamente. Esta gráfica que nos demuestra, esta gráfica nos demuestra quién tuvo mejor cobertura mediática. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué político política fue el que mejor se habló? ¿Son todos presidenciables? Son todos, bueno, o sea, hicimos una lista de 12, este, en donde... ¿Ustedes consideran? Que nosotros consideramos que el presidente los nombró y de oposición tuvimos que nombrar a tres, apenas nos pudimos entre todos nombrar a tres porque no, todavía no hay claridad respecto de quiénes son, ¿no? Ok, que regresemos, regresemos a la tabla. Pero a ver, en primer lugar, y lo que medimos es qué tan relevante fueron las actividades y las noticias que dieron a conocer estos personajes durante... del 14 de septiembre al 14 de octubre. En primer lugar está Marcelo Ebrard, en segundo lugar Claudia Sheinbaum. Si te fijas, muy pegados, yo te diría que ellos son como un grupo y los demás vienen aparte. En el segundo grupo estuvo Tatiana Cloutier, Samuel García, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Santiago Nieto. Te diría que ellos van como en un segundo bloque. Y así es muy impresionante cómo claramente es un tema de dos aquí, ¿no? Sí, sí, sí es muy impresionante eso porque además no solamente es que les vaya bien. En otra gráfica vamos a demostrar qué tanta cobertura mediática reciben. Y lo que nosotros hemos podido ver y observar a través de esto y oráculos es que la cobertura mediática... No me atrevo a decir que hay una correlación, pero sí hay una... Pues los datos son bastante, bastante claros cuando ves qué tanta cobertura mediática con qué tan bien van en las encuestas. ¿Por qué nos explicamos esto? Pues nos los explicamos de la siguiente manera. Mira, los medios de comunicación masivos en un país como México le llegan a millones de personas al día. Entonces se vuelven y se convierten en la herramienta perfecta para que estos políticos den a conocer todas sus acciones. Y de cierta manera pues es una especie de propaganda porque sin los medios de comunicación no tendríamos la menor idea de quiénes son, ¿no? No, piensen, le digo, todas las personas que nos ven, les digo, pues piensen en cuántos nombres de gobernadores saben. Ahí tienen sus redes, funcionan sus redes muy bien, pero los medios de comunicación masivos sí juegan un papel. Oye, Juan Ricardo, en la oposición destacan las figuras de Samuel García y Alejandro Moreno como dos de las más mediáticas. Cuéntanos un poco del tipo de prensa. A ver, mira, ahorita fue un buen mes para Samuel García, ¿por qué? Porque toma posesión como gobernador de Nuevo León. Todavía no la empezó a arreglar tanto. Entonces, lo que va a empezar a presumir ahorita, pues, digo, dijo que no iba a cobrar sueldo. La pregunta es entonces de qué va a vivir. De las facturas. Este, a lo mejor, este, un gabinete compuesto por 10 mujeres y 8 hombres, este, que va a empezar a ser mañaneras tres veces a la semana. Entonces, empezamos a ver que también, a pesar de las críticas que recibe el gobierno de López Obrador, sí vemos cómo de repente le copian ciertos aspectos en su, pues, en su actuar, ¿no? En su actuar como presidente. Entonces, es importante. Yo quiero ver cuánto tiempo van a durar las mañaneras. Y un dato que me llamó mucho la atención es que van a empezar a las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana le debe estar despertándonos. No, porque antes va al gimnasio. Ya, ok, ok. Antes va al gimnasio. Van los dos. Y después tenemos también a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. En Jalisco las cosas, en temas de seguridad, no han dado resultados en la realidad. Lo último que sucedió es que en una gira el presidente López Obrador por Jalisco estuvo acompañado del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y lo abucharon. Si tú te acuerdas, al principio del sexenio, los gobernadores, muchos de los gobernadores se quejaban de que los abuchaban cuando AMLO iba por... Oye, déjame regresar a la segunda gráfica que mostramos, donde podemos ver, me interesa comparar entre Claudio y Marcelo. Sí. Pues básicamente en términos de positividad y negatividad es casi la misma, la diferencia está en la cantidad de menciones. ¿Por qué Marcelo tendría muchas más? Y de cantidad de... no, no crees que son muchas más, ¿eh? O sea, ese margen es súper, súper pequeño. O sea, si tú lo comparas con los demás, vas a ver que ese margen acaba siendo muy pequeño. Ahora, ¿qué hizo Marcelo Ebrard, no? Todo este tema de su gran evento, que fue la CELAC, que se le echaron a perder dos invitados, como fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Cuba también en cierta medida. Y se reunió con muchas figuras importantes estadounidenses, como el procurador general Antony Blinken, en donde se hablaron de temas de migración, seguridad y vacunación. Y logró que... bueno, los gringos en esta gestión logró que abrieran la frontera a partir de noviembre. Entonces, estos fueron buenos resultados para Marcelo Ebrard. El reto que tiene Marcelo Ebrard, a diferencia de Claudia Sheinbaum, es de qué manera va a mantener su vigencia en los medios de comunicación, ¿no? Es más fácil para una jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde tiene competencia para hablar de cualquier tema. Pero también puede tener más accidente, o sea, puede tener... es más susceptible de tener mala prensa por lo que implica gobernar la Ciudad de México. Claro, sí, también, por supuesto. Oye, otra cuestión. Bueno, el 21 de octubre, el Universal publicó una encuesta que colocaba a Claudia como la favorita para obtener la candidatura de Morena a la presidencia. ¿Cómo interpretas este resultado? Pues mira, aquí es interesante esto. Es al revés que el estudio de arma. Sí, y no quiero dejar pasar, porque aquí vemos estos tres aspirantes muy claros. Cada uno está defendiendo o dando a conocer cuál es su postura para reconocer, para que sea electo él o la candidata en Morena, ¿no? Claudia Sheinbaum dice que sea a partir de encuestas. Ricardo Monreal sale a decir que sea a través de una interna, o sea, que los mismos de Morena decidan quién va a ser el candidato. Y Marcelo todavía no hemos visto un pronunciamiento, digamos, concreto, salvo que dijo que él va a estar en la boleta. Entonces, aquí ya estamos viendo también de qué manera se empiezan a estirar las ligas y qué ruta es la que cada presidenciable o aspirante es el que ves o es la forma que buscan, ¿no? De encontrar cuál va a ser el método de elección. Porque en eso, pues, vamos a ver rompimientos, ¿no? Se antoja, yo creo, que un Monreal que va a confrontar de manera mucho más directa al presidente, como creo que ya lo está haciendo. Un Marcelo Ebrard que va a ser... Monreal va a grillar muchísimo. Un Ebrard que va a ser mucho más cauteloso en su trato, mucho más diplomático en el trato. Por lo menos hacia afuera. Sí, sí, claro, hacia afuera, sí, por debajo de la mesa van a ser, no van a ser. Todo puede suceder. Y Claudia Sheinman, pues, que está empujando, que está empujando y creo que se sienta cobijada por el presidente López Obrador. Ah, un evento relevante que sucedió también en el mes es, porque este gobierno y este presidente es mucho de señales, ¿no? ¿Qué señales manda? El López Obrador inauguró varias sucursales del Bienestar, acompañada de Claudia Sheinman, y le levantó la mano en un acto que fue muy... Lo viste tú y salió por todos lados, ¿no? Salió en varias planas de... Sí, sí, sí. Entonces, pues, digo, empezamos a ver señales de un lado y del otro, y entonces es muy interesante ver qué postura va tomando cada aspirante. Muchas gracias, Juan Ricardo, por estar aquí, como siempre. Vámonos a un corte, regresamos con un debate sobre la ley de ingresos con Xochitl Gálvez, Diana y Andrea Chávez. No tardamos. Terminar con abusos de poder e impunidad de servidores públicos y dar foro al intercambio de ideas, Hernán Gómez Invitados está en el octágono, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Profundidad, análisis noticioso, rigor periodístico y el estilo único de Rubén Luengas te esperan en... En Contexto, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y cierra el día con gran actitud con la música y las secciones de tu estación favorita en... La ZTV, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Por la octava. Empápate de actualidad, cultura y sociedad a través de la barra que Deutsche Welle tiene para ti. Sumérgete la innovación tecnológica, el mundo digital y los avances de la ciencia. Navega por los lugares más hermosos del planeta. Siente la fuerza inspiradora de las mujeres en América Latina. Y zambúllate por las propuestas musicales del viejo continente. Con los mejores conciertos. Deutsche Welle. Lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por la octava, por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina detalle con responsabilidad y amplio criterio lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos. Con el estilo único de Rubén Luengas. De corazón les quiero decir que para mí el periodismo no ha sido únicamente una vocación, sino que es en realidad una misión, un compromiso. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en la octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Profesionalismo y veracidad, debate y opinión, análisis y objetividad. Carmen Aristegui está en la octava. Infórmate en uno de los noticiarios con mayor audiencia en los medios. Aristegui Noticias. Lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por la octava. Profección joven de la información te acompaña todos los días para contarte la historia del mundo en el noticiario. La octava noticias con Luisa Cantú. Revisaremos las noticias más importantes en la ciudad, el país y el mundo. Una hora con los acontecimientos que son noticia y que influyen en tu día a día. Relatos de manera ágil, fresca y con el único compromiso de informarte. La octava noticias con Luisa Cantú. Lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por la octava. La cara joven de la información te acompaña todos los días. Cada año la presentación del presupuesto y la miscelánea fiscal generan muchas discusiones. ¿Cómo le va a hacer este gobierno para elevar contribuciones, para poder tener suficiente dinero para cumplir con sus compromisos? Este año la miscelánea fiscal trajo temas muy interesantes para el debate. Para saber de qué se trata exactamente lo que aprobaron las diputadas y diputados la semana pasada, les dejo este trabajo que nos explica la ley de ingresos y la miscelánea fiscal con peras y manzanas. ¿En qué consiste la ley de ingresos y la miscelánea fiscal aprobadas por la Cámara de Diputados? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. El 21 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022. ¿Qué es la ley de ingresos? La ley de ingresos es la lista de conceptos bajo los cuales el gobierno captará los recursos con los que operará durante un año. La ley de ingresos aprobada la semana pasada establece que el gobierno federal obtendrá 7 billones 88 mil millones de pesos durante el próximo año, de los cuales 3 billones 994 mil millones de pesos serán obtenidos del pago de impuestos. Además, esta ley contempla el crecimiento económico del 4.1% del PIB para el 2022 y un tipo de cambio de 20 pesos por dólar. Además, esta ley autorizó la adquisición de 848 mil millones de pesos de deuda pública para el próximo año. ¿En qué consiste la miscelánea fiscal? La miscelánea fiscal es el conjunto de leyes y reglas para el pago de impuestos. Este año, la propuesta de Morena fue aceptada con tres cambios principales. En primer lugar, los jóvenes mayores de 18 años tendrán obligatoriamente que inscribirse al régimen federal de contribuyentes, pero si no lo hacen, no recibirán ninguna sanción. En segundo lugar, se establece un tope a las deducciones que puede hacer una persona a partir de sus donaciones a organizaciones de la sociedad civil. En tercer lugar, aumenta el precio de los pasaportes y se crea un régimen de confianza para eximir del pago de impuestos a personas que se dediquen a actividades agrícolas, pesqueras y ganaderas. Esta fue una breve explicación sobre la miscelánea fiscal y la ley de ingresos 2022. Y bueno, para debatir sobre la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, le doy la bienvenida a dos legisladoras amigas de este espacio, a la diputada federal Andrea Chávez por Morena, que está aquí con nosotros, y a la senadora Xochitl Galvez del Partido Acción Nacional. Gracias a las dos por estar aquí. Las invito a conocer las reglas de este debate. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra. Solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Bueno, a ver, déjenme hacerles la primera pregunta. El gobierno está buscando elevar contribuciones. Desde hace tiempo, este gobierno tiene una política de combatir la evasión, la ilusión fiscal, las condonaciones. Sin embargo, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, tu coordinador Xochitl, Jorge Romero, afirmó que esta miscelánea es terrorismo fiscal. O sea, un discurso completamente distinto al del gobierno. Él dice que esta ley de ingresos y esta miscelánea están llenas de abusos para los contribuyentes. ¿Coincides con esta perspectiva, Xochitl Gálvez? Mira, el problema es que el gobierno no se atreva a decir las cosas por su nombre. O sea, se vale que quiera ponerles a los jóvenes impuestos, que quiera que se den de alta con el RFC y que lo diga que es para ampliar el padrón de contribuyentes. Eso es lo que quiere hacer. El problema es que diga que lo hace porque los jóvenes son utilizados por las empresas para utilizar sus RFCs y evadir impuestos. Un notario público no puede utilizar el RFC de un joven si este no va con su huella digital, con su credencial de elector. Y si un joven está creando una empresa, lo lógico es que ese joven se dé de alta con el RFC y pague impuestos. El problema es que se usa esta excusa para lo que realmente quiere el gobierno, ampliar la base tributaria. Sí, así es. El gobierno quiere que los jóvenes empiecen a pagar impuestos. ¿Se vale? Sí, sí se vale. Simplemente me parece que no lo dice con nombre y apellido y es lo que genera tantas complicaciones. ¿Cómo lo van a hacer? El problema es que hoy ni siquiera hay citas para los contribuyentes formales, como tu servidora que es empresaria, donde fue dificilísimo conseguir una cita sin corrupción para sacar la fiel. Hoy, en el tiempo de la 4T, hay corrupción. Entonces, creo que eso va a ser muy importante cómo se va a implementar. Yo, en lo personal, creo que podríamos encontrar muchos mecanismos para evitar la evasión fiscal de las empresas a través del uso de identidades. Sí, sí creo que hay, metiendo en cintura a los notarios públicos, que estos no puedan dar de alta a ningún joven que no dé sus datos correctos. Sí, ahora, a la pretensión del gobierno de elevar tasas y de ampliar la base de contribuyentes y de acabar con privilegios fiscales y con donaciones excesivas, el líder de uno de los partidos de oposición le llama terrorismo fiscal. ¿Qué te dice eso a ti, Andrea? No, de ninguna manera no es terrorismo fiscal, es conciencia fiscal, es educación fiscal. Por favor, téngannos más confianza las y los jóvenes que estamos ávidos y ávidas de poder adentrarnos a la fuerza laboral, formal, de poder protegernos contra los fraudes, contra el robo, contra el robo de identidad, precisamente, y contra los problemas que genera tener homónimos en el país. Una persona que lleva nuestro mismo nombre, nuestro mismo apellido, nos puede generar varios problemas. ¿Y cómo nos vamos a proteger de estos problemas? Pues dándonos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Para poder tener un título universitario, nos piden el RFC. Para poder adentrarnos a la fuerza laboral, formal, nos piden un RFC. Y además, hay que decir algo, no es terrorismo, porque no existe ni una sola consecuencia, ni una sola amonestación, ni una sola multa para aquellas y aquellos jóvenes que decidan no darse de alta en el RFC. Y además, hay que decir una cosa que es verdaderamente importante. Nos daríamos de alta a los jóvenes mayores de 18 años con el régimen fiscal de persona física sin actividad económica. Eso no genera obligaciones de pagar contribuciones y ni siquiera de declarar impuestos. Entonces, no caigamos en las mentiras de la oposición. Ahora, el tema polémico, senadora Xochitl Gálvez, ha sido el de las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil. La oposición ha dicho que este gobierno básicamente busca destruir a las organizaciones. Entonces, esto por un tema que es el límite que se les puso a las donaciones de más de 163 mil pesos a organizaciones de la sociedad civil por parte de personas físicas. ¿Por qué generó tantas críticas este tema, senadora? Mira, la verdad de las cosas, yo, tu servidora, viene de una ONG. Hace 25 años instauré, porque nuestro pueblo, el único pecado por el que tú te vas al infierno es por guardar más dinero del que necesitas. Yo soy originaria de una comunidad indígena. Y en ese momento, la fundación que yo encabecé, que por cierto, ahorita está suspendida por mi trabajo en el gobierno como senadora, llegó a atender a 80 mil niños indígenas de la Sierra Tarahumara, de la Sierra Mije, de la Sierra Cora, Huichol, Tepehuana. De hecho, la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, era voluntaria en la fundación que yo encabezaba, llevando un programa alimentario a niños. Y yo recibía donaciones muy, muy importantes. Aparte de poner mis recursos personales, muchos empresarios apoyaron este programa ante la desatención del gobierno a estas comunidades. Hoy hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen refugios de mujeres, que tienen muchísimos programas que el gobierno no está atendiendo. Hay que decirlo francamente, el gobierno nunca se va a dar abasto para atender la necesidad de los niños con cáncer. Hoy faltan medicamentos. Aquí el secretario de Salud lo reconoció finalmente en la última comparecencia. Aceptó que faltan medicamentos para combatir el cáncer. Y eso lo están resolviendo las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo celebro que las organizaciones donen. No me parece adecuado el límite. Lo que el gobierno quiere es tener control absoluto como todo. Si es un gobierno autoritario, es un gobierno que no le gusta a la sociedad civil. Hay que decirlo así. ¿Es una forma de controlar a las organizaciones de la sociedad civil, Andrea? No, de ninguna manera. A ver, la miscelánea fiscal que votamos y aprobamos en la Cámara de Diputados la semana pasada no toca a los donativos. ¿Qué sí toca? A los límites que se ponen a las deducciones fiscales por concepto de las donaciones. Se los explico en peras y manzanas. A ver, el 84% de las donaciones totales que hay en este país las realizan personas morales, no físicas. Y la miscelánea fiscal solo plantea límites a las donaciones de las personas físicas. ¿Qué pasa con ese 16% restante de las donaciones que realizan las personas físicas? En un 94% son aportaciones menores de 30 mil pesos. Y esta miscelánea fiscal nos permite deducir hasta 163 mil pesos anuales. Así que no se tocan. ¿A quiénes sí se toca? De un total de 10 mil donatarias que existen en este país, solamente dos se ven afectadas por esta medida. Dos donatarias cuyos fines no son sociales, son personales y son propiedad de siete integrantes de la misma familia que el año pasado defraudaron por un total de 700 millones de pesos al Estado mexicano. Así que ¿a quién estamos defendiendo, por favor? Al respecto, antes de irme a un corte, solo mencionar que la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, afirmó que el 96% de las donaciones a ONG son menores a 30 mil pesos y que por lo tanto siguen siendo deducibles. Digamos, el 4% restable son cantidades mucho más grandes que tienen como objetivo de evadir impuestos. ¿Cómo respondes a estas afirmaciones, Xochitl? ¿Están realmente en riesgo las organizaciones de la sociedad civil o solo los grandes contribuyentes que usan estas donaciones para evadir impuestos, como asegura la jefa del SAT? Pues mira, perdón que yo no le crea a este gobierno, pero se van viviendo diciendo que hay corrupción. Hoy desaparecieron el Seguro Popular y no hay una sola persona en la cárcel. Desaparecieron el sistema de distribución de medicamentos, dañaron a niños con cáncer, a mujeres con cáncer y no hay una sola persona en la cárcel. ¿Qué es lo que sí vemos? Al hijo de Manuel Bartlett utilizando el dinero público para asignarse ventiladores a tres veces su valor. ¿Qué pasa si yo, como ciudadana, en lugar de darle dinero al gobierno, porque no confío en este gobierno por gentes como Manuel Bartlett y su familia, por todas las corrupciones que tengo, si yo se lo quiero dar directamente al INCAN, si yo se lo quiero dar directamente a una institución, por ejemplo, al patronato del Hospital Infantil de México, se debería de poder. Si hay 4% de gente que hizo mal uso de las donaciones, que los metan a la cárcel. Pero este gobierno es incapaz de meter a la cárcel a nadie. Los corruptos que conocemos como Emilio Lozoya se van a cenar en las narices del gobierno con la complicidad del presidente. O sea, realmente siempre utilizan la excusa de la corrupción y su ineptitud para encerrar a los corruptos es brutal. Aunque te le rías, Andrea. Aunque te rías, este gobierno es inepto, es corrupto y la verdad que ya basta de usar esta excusa para quitarle a la sociedad civil la posibilidad de recibir. Y por cierto, sí están topadas las donaciones por parte de las empresas al 7%. Andrea Chávez, ¿qué contestas? No, a ver, si la senadora no me entendió con peras y manzanas, se lo pongo más sencillo aún. Y imagínense que yo soy una persona multimillonaria y el día de mañana me despierto con, pues no sé, ínfulas de filantrópica, quiero ser humanista y llego a un museo y le hago un donativo. Ese día me aplauden, me reconocen, develan una placa de bronce, ponen mi nombre en letras de oro, regreso a mi oficina y le digo a mi contador, quiero ese dinero de regreso, ¿cómo lo hacemos? Y mi contador me dice, ah, metámoslo como deducción fiscal y entonces el Estado mexicano me lo tendría que regresar. Qué cara dura y qué sinvergüenza yo, ¿no? Pero imagínense, es aún peor. ¿Qué pasa si les digo que ese museo es de mi propiedad y propiedad de mi familia? Eso es lo que sucede con esas dos donatarias de un total de 10 mil que existen en este país, que pertenecen a siete personas de la misma familia, que no tienen fines sociales y que han defraudado, repito, al Estado mexicano por un total de 700 millones de pesos. Es así de sencillo. Recuerden, el 84% de las donaciones en este país las realizan personas morales, no personas físicas. Del 16% restante, el 94% son menores a 30 mil pesos anuales. Podemos deducir con esta miscelánea fiscal un total de 163 mil pesos anuales. Entonces, por favor, dejemos de desinformar y dejemos de utilizar a los medios de comunicación en los espacios para transmitir fake news y empezar a crear en el inconsciente colectivo de que el Estado mexicano está en contra de las y los mexicanos. Por favor, nuestro país es uno de los países que menos recaude. Necesitamos aumentar los niveles de recaudación. Bien, déjenme ir a un corte. Ya estamos de regreso. Quiero plantearles otro tema, senadora, diputada. Ya estamos de vuelta. Para La Octava, tu punto de vista es muy importante. Comunícate vía WhatsApp al 5574-4799-77 y dinos lo que piensas. La Octava, en diálogo contigo. Cierra tu día bien informado con el recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local, nacional e internacional para ponerte en contexto. Porque nuestro único propósito es informarte. Acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de La Octava. En Contexto, con Rubén Luengas. Lunes a viernes a las 9 de la noche, en La Octava. Vivir una situación de impotencia sexual o de potencia a medias es el terror de todos los hombres. La potencia es tan importante que... Por Centro presenta... Un podcast en el que Berenice Andrade capítulo a capítulo entrevista a los influencers más destacados de todas las plataformas que consumen tu atención para descubrir cómo rompieron y transformaron la red. Influencer, streamer, gamer. Hoy en día ningún papá o mamá se enojaría de escuchar esa respuesta a la pregunta. ¿Qué quiere ser de grande? Un capítulo nuevo todos los miércoles. Escucha este y otros podcasts en sus plataformas favoritas. AudioCentro. Una empresa más de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. AudioCentro presenta... Está en La Octava con Aristegui Noticias. En el noticiario matutino que brinda la audiencia y la actualidad de la política, la economía, la cultura y del mundo en general. Con la libertad de prensa que el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada. Aristegui Noticias. Noticias, lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por La Octava. En Aristegui. Infórmate al llegar la tarde en un espacio hecho para la gente y por la gente. La Octava Noticias con Jesús Escobar. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Análisis, profundidad, compromiso y el estilo único de Rubén Luengas está en... En contexto, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Sigue la información más... Sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios, pues el virus se propaga por el aire que respiramos. La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19. Vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus, rompiendo la cadena de contagios. Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en... La Octava. 8.1 TV. Easy y Total Play. X-H-F-A-M-X-T-B-T. La Octava. Gracias, estamos de vuelta en El Octavo en una mesa de debate entre la senadora por el Partido de Acción Nacional, Xochitl Galvez, y la diputada por Morena, Andrea Chávez. Gracias por seguir con nosotros en este espacio. Bueno, quiero plantearles otro tema. Desde hace varios meses, varios ya, se viene discutiendo sobre el tema de la distribución de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Yo tengo la impresión de que, bueno, es muy posible que sí haya un problema de distribución. Ahora, ¿será tan grande y tan dramático como la oposición lo pinta? O han tratado de usar este tema políticamente. Yo quisiera saber, además, qué opinión les merece este gesto de Mariana Rodríguez, se llama, Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, de cortarse el pelo estilo Claire Underwood para expresar su simpatía hacia los niños con cáncer o con leucemia. Y que, en mi opinión, de alguna forma caricaturiza al extremo lo que ha sido el uso político de este tema por parte de la oposición. Pero, bueno, esta es una pregunta y opinión un poco editorializada. Te voy a dar la palabra primero, Andrea, y después escuchamos a la senadora. Seguro. Yo no tengo nada que criticar con el acto que hizo Mariana Rodríguez, que es una influencer en redes sociales, por cierto. Pero déjenme les digo algo. En la semana había tenido una serie de desaciertos. Llegó a Palacio de Gobierno del estado de Nuevo León vestida de princesa. Y yo le recuerdo a Mariana Rodríguez que en este país, por suerte y por la lucha de muchas y de muchos mexicanos, los títulos nobiliarios están prohibidos. Y por eso nos generó, quizás, tanto desapego, tanto enojo. Pero, además, utilizó a unas niñas y niños migrantes en sus redes sociales que habían sido víctimas de abuso sexual, de violación sexual, casi como contenido en sus historias de Instagram. Y a mí me dolió particularmente. Entonces, con esta serie de desaciertos, pareciera que lo que intentó hacer con esta donación de cabello, que no tengo yo nada en contra de eso, yo he donado mi cabello en tres ocasiones, pues es reivindicarse por la opinión pública que tanto la rechazó con esta serie de errores. En la semana yo sí le diría a la sociedad mexicana que si queremos hacer una donación a las y los niños con cáncer lo hagamos de manera desinteresada, sin necesidad de tener una serie de cámaras enfrente. Pero yo sí celebro que la derecha y la oposición se quiera empezar a reivindicar. Ojalá se reivindiquen aquellas y aquellos que defendieron haberle inyectado agua con sal en el estado de Veracruz gobernando Javier Duarte, por ejemplo, a las y los niños con cáncer. Yo no voy a mentir, hay un problema de desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer, pero con el dolor no se hace política. Esa es política de carroña y en la cuarta transformación estamos a favor de que las y los niños tengan sus medicamentos, pero que no se utilicen políticamente para poder tener votos en las elecciones. Incluso Andrea Chávez publicó un tuit, Xochitl Galvez, que decía sobre el tema del desabasto de medicamentos que el PAN se ha acostumbrado a usar el Congreso como un espacio para la agresión, la carroña y la violencia. ¿Cómo respondes a esto, Xochitl? Lo dijo en relación al tema de la distribución de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Perdón, yo no sé a qué PAN se refiere, yo te voy a decir de una causa real. Yo soy una mujer seria que le gusta el trabajo. Hablando del agua que inyectaba Javier Duarte, te quiero recordar que por heparina contaminada murieron 10 personas en el hospital de Pemex de Tabasco y esto es con este gobierno. Celeste Sánchez del PT pidió al gobierno que acabara con el robo de medicamentos. María del Carmen Bautista de Morena presentó un punto de acuerdo para pedirle al Insabi que solucione el problema de medicamentos. La diputada Juliana Elizondo de Morena le pidió al Insabi, al IMSS y al Issste que regularice a la brevedad el abasto de medicamentos. O sea, el problema de los medicamentos no es solo un problema de que la oposición lo quiera poner en la mesa. ¿Cuál es el problema? El problema central es que se centralizó la compra de medicamentos y supuestamente para combatir la corrupción en Hacienda y fue un fracaso. Y luego se acudió a la UNOPS a nivel internacional para poder abastecer los medicamentos y fue otro fracaso porque solo se suministró el 50% de los medicamentos. Esto fundamentalmente es un problema de ineptitud de este gobierno. Y acuérdate que la ineptitud también es corrupción. El secretario de Salud la semana pasada aquí en el Senado de la República junto con el titular del Insabi reconocieron finalmente que sí hay un desabasto y se comprometieron a solucionarlo. Entonces creo que más que estar hablando de la oposición carroñera tenemos que decir dos datos que ahí te van. El 46% de las personas que fallecieron en exceso murieron por diabetes. 46% más de personas fallecieron. Esto es un dato de Inegi. 40% de personas fallecieron por problemas cardíacos. De más. O sea, del exceso de mortalidad de esos 350 mil mexicanos que fallecieron, no todos fallecieron por COVID. Gracias, señora. Fallecieron porque no tuvieron medicamentos. Eso es real. Eso lo publicó Inegi en su último estudio de exceso de mortalidad. Entonces a mí me gusta hablar con datos duros. Si hay gente carroñera de uno y otro partido, mal por ellos. Lo que tenemos que resolver es el problema de los miles de niños que sus padres andan por las calles buscando medicamentos. ¿Quieres hacer una réplica antes de la siguiente pregunta? Sí, con todo gusto. Quiero decirle a la senadora Xochitl Galvez que no solo lo hemos visto en la Cámara de Diputados sino también en la Cámara de Senadores, en congresos locales, por parte de gobernadores. El Seguro Popular no servía y eso se lo dice la gente cuando recorremos las calles. El Movimiento Regeneración Nacional, mi partido, se ha caracterizado precisamente por llegar puerta por puerta preguntándole a la gente qué es lo que necesita, qué es lo que le duele. El Seguro Popular no servía. Necesitamos crear un esquema que haga más eficiente la adquisición precisamente de los medicamentos y que se distribuyan mejor. Por supuesto, eso lo hemos reconocido nosotras y nosotros. Lo que no se puede es utilizar el dolor de las madres de estas niñas y niños con cáncer que sufren todos los días, nada más para ponerles una pantallita enfrente, una cámara de video, tomarles una fotografía y así golpear al presidente de la República. Esa sí es política de carroña, senadora. Y esa no es bienvenida dentro de una política abierta plural. Déjenme hacerles otra pregunta porque no quiero dejar de tocar. A mí me gustaría ir a la réplica. Adelante, por favor, senadora. Básicamente, si el Seguro Popular no funcionaba, pues el Insabi no está funcionando. Por eso yo le he puesto el mal Sabi. Porque la verdad de las cosas es que les faltó planeación. ¿Te acuerdas del sistema de distribución de medicamentos que iba a haber en el país? ¿Qué pasó con esa empresa que el presidente se había comprometido en crear? No han podido resolver el tema de la distribución. Y lo dice claramente el secretario. Tenemos problema con la última milla. Pues sí, señor secretario. Ese es el gran problema de la distribución. Pero pues poner gente improvisada genera problemas. Gracias, senadora. No quiero dejar de preguntarles el tema de este famoso tuit polémico de Claudio X. González, que creo que tiene razón, tiene vinculación con el tema que hablábamos al principio. Él llamaba a tomar nota de todos los que alentaron las acciones y hechos de esta administración. Y en respuesta a ese tuit, y ahí es a donde me quiero ir, Claudio Seymann respondió a Claudio X. González afirmando que una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente, hacer listas con amenazas implícitas características del fascismo. Y sorprendentemente, en respuesta a esto, Claudio X. respondió lo siguiente. Dijo, no hay amenaza, a diferencia de muchos pronunciamientos intimidatorios del presidente. O sea, digamos, lo que está diciendo es que como AMLO hace listas, entonces él también las hace. Como AMLO estigmatiza, entonces él también estigmatiza. ¿Qué piensas de esto, Xochitl? ¿Es esta la oposición que México necesita? Esa confrontación ha sido provocada desde Palacio Nacional. El propio presidente se encarga de señalar a los periodistas que supuestamente no están a favor de la 4T, porque según él no se apegan a la verdad, que es su verdad. Él mismo ya señaló que aquellos legisladores que votemos en contra de la reforma energética vamos a ser exhibidos. O sea, él se la vive amenazando, señalando, y creo que lo único que se ha generado es un clima de confrontación en el país. Y hay que pararle a ese tema, venga de donde venga. Venga del presidente, venga de adversarios políticos del presidente. Lo que urge es resolver los graves problemas de este país. Yo estaré en la cumbre de cambio climático que empieza el próximo domingo en Glasgow, Escocia. Y la verdad, eso es lo verdaderamente importante. El planeta se está muriendo. No va a haber planeta en 2050 por las graves decisiones que ha tomado la humanidad en materia de uso de combustibles fósiles. Ese es el verdadero debate que tenemos que dar aquí en la Cámara de Senadores sobre la reforma energética, más que estar pensando en las amenazas que nos hace el presidente desde el Palacio Nacional a aquellos que no estamos de acuerdo en votar una reforma que desde mi punto de vista es regresivo por su daño al medio ambiente. Y mira que de ese tema sí le sé, como ingeniera tengo 30 años dedicada a la sustentabilidad y puedo dar argumentos. Creo que debemos de dejar la retórica y debemos de pasar a los argumentos técnicos. Yo he votado cosas que el presidente ha mandado a este Senado porque creo en ellas. Pero las cosas de las que no crea las voy a rechazar. Bien. Andrea Chávez, por favor. Yo creo que Claudio X González está muy nervioso porque gastaron mucho dinero en la elección pasada en esta alianza Vapor México, PRI, PAN, PRD, Alianza, que por cierto la misma senadora Xochitl Gálvez condenó aquí en este programa, en este canal, en la octava. Están muy nerviosos porque no ganaron ni una sola de las gubernaturas como alianza. El PAN solamente ganó Querétaro, el estado de Chihuahua, pero no iba en alianza con el PRI. Y entonces está muy nerviosito. Lo que hace es que nos amenaza a las y los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional. Y déjenme le digo a Claudio X González que no le va a alcanzar ni con todos los rollos de papel que venda en los Walmarts, en los Oxos, para anotar a las millones de personas que estamos a favor del proceso de transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y déjenme les digo que sí, el tema de las listas y las amenazas a través de las listas es una práctica fascista. Y las listas de Andrés Manuel no son práctica fascista, les voy a decir, porque los periodistas que él exhibe dentro de sus conferencias mañaneras son quienes habían estado recibiendo chayote de parte del gobierno federal. Es decir, sus nombres ya eran públicos. Él lo que hace nada más es que lo demuestra ante la sociedad mexicana, distinto a lo que hace Claudio X González de amenazarnos un poco para ese entrever que si llegan al gobierno nos van a perseguir a quienes estuvimos a favor del cambio. Y eso hay que condenarlo aquí y en organizaciones internacionales y, por supuesto, ante las instituciones que puedan protegernos a las y los simpatizantes del movimiento. Gracias. Xochitl Gálvez, 30 segundos para una reflexión final, por favor. Que a Morena le encanta victimizarse. La verdad de las cosas, yo que he estado en la política durante 20 años y que he enfrentado verdaderas amenazas de todo tipo, por parte de todo tipo de personajes, pues lo que hay que hacer es dar argumentos. Cuando ellos amenazan, pues ellos no amenazan, ¿verdad? Ahora se sienten victimizados. Yo diría, mejor gobiernen bien, mejor pónganse a trabajar, mejor pónganse a resolver los graves problemas de salud que tenemos en el país, los graves problemas de desempleo. La gente está preocupada porque no le alcanza para comer. Hay un crecimiento de la pobreza. Cuatro millones de personas han crecido de pasar a la pobreza extrema. Entonces, esos son los números. 16 millones de personas dejaron tener salud. Entonces, creo que hay que preocuparnos por esos problemas. Muchas gracias, senadora Xochitl Gálvez. Andrea Chávez, por favor. Mi reflexión final es que yo siempre vengo a estos programas con la esperanza de que por fin un representante o una representante de la oposición pueda hacer un ejercicio honesto, franco, de crítica, a la oposición, de crítica al gobierno de la Cuarta Transformación. Hemos sido nosotras y nosotros las representantes y los representantes del Movimiento Regeneración Nacional quienes hemos hecho la crítica profunda, constructiva, pero la oposición está en el no, en el no, en el no, a pesar de que se lleven a nuestro país por las patas. Déjenme les digo una cosa. Ya gobernaron durante muchos años y mucha gente quedó muy dolida. Entonces, permítanos a nosotros encauzar la esperanza que mueve a la gente de este país para transformarlo. Muchas gracias, diputada Andrea Chávez. Buena parte de la gente que está en Morena ya gobernó con el PRI y el PAN. Así es que no crean que son tan nuevos. Gracias, senadora Xochitl Gálvez. Gracias a ustedes también por su atención. Y los dejo con Rubén Luengas, quien tiene toda la información en Contexto. Buenas noches. A continuación, en Contexto con Rubén Luengas, por La Octava. Sigue la información más puntual en los diferentes espacios de noticias de La Octava. Inicie el día con la información, el debate y el análisis llevados con el profesionalismo y la credibilidad de Carmen Aristegui en Aristegui Noticias. De lunes a viernes.